Un grupo de magallánicos que integran la Coordinadora Regional No Más AFP y que pertenecen a sindicatos privados y del sector público protestaron en la avenida Colón y Calle Bories para pedir el cambio del sistema de pensiones. Están en contra de la AFP estatal propuesta por el gobierno. Creen que hay otros mecanismos para aumentar los ingresos de los trabajadores. Lo que nosotros buscamos es un sistema de reparto solidario con un financiamiento tripartito que sea la empresa, el trabajador y el empleador el que saca cargo de nuestras pensiones. El mundo sindical hoy día estima que se requiere un nuevo sistema previsional. Nosotros creemos que el sistema AFP ha fracasado y por lo tanto se necesita un nuevo sistema que al menos entregue garantías de una pensión digna a nuestros trabajadores de al menos un 70% de su remuneración en edad activa que sea tripartito con aportes del Estado, del empleador y del trabajador. Esta protesta se realizará todos los días 10 porque es la fecha de ingreso del dinero de los afiliados a las AFP. Esperan que los parlamentarios regionales escuchen la voz de los trabajadores.